Integrantes de Comuna Oaxaca, organización liderada por Flavio Sosa Villavicencio y la Unión de Transportistas del Valle de Cimatlán de Álvarez, se manifestaron a las afueras de Ciudad Administrativa para exigir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Oaxaca, deje de otorgar permisos a las camionetas Urban en la zona de Ayokesco de Aldama con ruta hacia el centro de Oaxaca, ya que esta situación representa una competencia desleal para los transportistas de taxis foráneos y camiones halcón en la zona. César Mateos, integrante de Comuna Oaxaca, denunció que la Secretaría de Transportes, Delegación Oaxaca, violó acuerdos semanados desde hace seis meses en reuniones con la Secretaría General de Gobierno y la Unión de Transportistas del Valle de Cimatlán de Álvarez, en los que se establecía no otorgar más permisos de circulación en esta zona a camionetas Urban. Bueno, el día de hoy están movilizados la Organización Comuna Oaxaca con algunos comités municipales y la Unión de Transportistas del Valle de Cimatlán. Estamos movidos por un incumplimiento que hubo de un acuerdo con SCT y la General de Gobierno, donde están otorgando permisos de transportadoras tipo Urban en la zona de Ayokesco hacia la ciudad de Oaxaca. Eso crea inestabilidad porque es una competencia desleal con respecto a los taxis y a los transportes halcón. Entonces, además de que viola los acuerdos que tomamos hace cinco o seis meses, en la cual SCT informó que como había sospechas de otorgamientos irregulares a esa transportadora, no los iba a dejar circular. Más sin embargo, hace exactamente cinco días empezaron a circular y nos sorprendimos con la noticia de que SCT estaba avalando dos de esas urbans que les acabo de mencionar. El acuerdo fue violentado por ellos y la Secretaría General de Gobierno, que fue testigo de ese acuerdo, pues hoy la estamos invocando para que se vuelva a restablecer el diálogo y que por la vía del diálogo se resuelva este conflicto social que se está causando por esa situación. César Mateos, de Comuna Oaxaca, hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno para que a la brevedad se establezca una mesa de diálogo. Dijo que de no recibir pronta respuesta a sus demandas, continuarán con sus movilizaciones. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.